Ya vamos a hablar por qué, pero le menciono rápidamente, ayer se ha reportado un accidente de tránsito, una fémina ha resultado lesionada cuando al parecer se encontraba en el taller, en uno de los talleres que está ubicado aquí, en el boulevard Roberto Romero Larios y al parecer perdió el control de su vehículo por daños o fallas mecánicas que ocurrieron en ese momento y su vehículo se fue dando vueltas por todo el boulevard, impactó en un taxi, luego en un rótulo y esto pues provocó que lastimosamente ella resultara lesionada, fue trasladada a una clínica privada de la ciudad de Comayagua con un golpe muy fuerte en una de sus piernas y la familia pues al parecer está recaudando algunos fondos para poder pagar esta operación que necesita urgentemente ella en esta clínica privada de la ciudad de Comayagua repito, esto ha ocurrido en el boulevard Roberto Romero Larios de Comayagua, muy cercano aquí a los semáforos de este lugar donde ha ocurrido este accidente también en horas de la noche y madrugada la policía preventiva ha estado desarrollando operativos Merlin en disco, bares, villares, calles, gasolineras, boulevares, barrios populosos de la ciudad de Comayagua y es que en la zona central pues últimamente la vida nocturna no está normal más bien podría decirlo yo que está anormal porque anda más gente todavía andan más personas de lo normal en las discos, andan en los villares, en las discotecas, repito, en fiestas, etc. cada quien debe tomar sus medidas y su responsabilidad, eso es lo que les puedo decir, va entonces los operativos de la policía anduvieron en diferentes sectores varios detenidos se reportan por varios delitos, denuncias al 911, etc. en cuanto a esta noche y madrugada en la zona central a esta hora que estamos conectados completamente en vivo y en directo no reportamos ningún hecho violento en lo que compete a nuestra cobertura hay que estar pendiente del día de hoy, verdad, ojalá y no, pero hay que tener cuidado, precaución si usted va a salir de su casa con su familia, tome sus medidas si va a salir al mercado, tome sus medidas también porque el COVID no es una mentira, va el COVID anda activo bueno, voy a moverme aquí, mire, porque en este momento se va a comenzar a realizar el levantamiento de una persona que al parecer falleció por accidente de tránsito en Comayagua, mire, en este momento ya se encuentra la fiscalía elementos policiales para comenzar ya a realizar el levantamiento de una persona que ha perdido la vida por accidente de tránsito yo me voy a quedar acá para en otros espacios brindarle más detalles del nombre de esta persona y así pues de una u otra manera que la familia se entere, lo sepa porque es importante darlo a conocer en la sala COVID-19 se reporta una persona fallecida según el informe que a esta hora de la mañana nos han enviado las autoridades del Hospital General Santa Teresa repito, una persona fallecida por COVID-19 y en este momento se comenzará a realizar el levantamiento de otra persona que ha fallecido aquí, pero en esta ocasión por accidente de tránsito Merlin, yo pongo a disposición mi teléfono 3300-6543 repito, 3300-6543 llámeme, estamos para servirle noticias, denuncias para tonteras no, sino que para noticias, denuncias y para problemas que a veces la comunidad tiene nosotros estamos a disposición total como somos siempre en HCH de escucharlos, atenderlos en lo que podamos y aquí tienen una mano amiga, va, en lo que podamos porque así, así es verdad la ley así es la línea que tenemos en HCH escuchar, apoyar a la población porque este canal es del pueblo Merlin, ¿qué dice usted? Sí, es Lenín, claro que sí y el que no conteste tiene cero en conducta están obligados, estamos obligados a contestar nuestros teléfonos porque estamos al servicio del pueblo Lenín, en estos días una compañera de trabajo una amiga personal estaba haciendo una gira en Comayagua y unos municipios de Comayagua con unos coreanos y se hospedaron en Comayagua y me mandó un mensaje y me dice Merlin, ¿qué celebran aquí en un barrio que tienen una hora de tirar pólvora? me dice y se me vino a mí la queme pólvora del Torondón inmediatamente me fui a sus redes sociales usted estaba transmitiendo en vivo y le mando el link a mi amiga y le digo, mira, esta es una tradición en el barrio Torondón y había expectativa porque Chema tiraba la casa por la ventana pero sus hijos y su familia han seguido la misma línea ¿no es así, Lenín? Exacto, Merlin eso lo mencionábamos con don Eduardo un día después, el día viernes mire, es que lo que viene cosa también en Comayagua aunque no haya feria siempre tiran cuetes aquí es cueterío ayer el barrio de arriba quemó su poquito de pólvora porque hay